Vamos a ver ahora que dice la gente de municipio que participó apoyando en las tareas de rescate en este edificio desplomado. Vení aquí y contame por qué. No, 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 salí nadie. Tres se encuentran en la clínica Lourdes y seis se encuentran en el hospital San Juan de Dios. Nosotros seguimos con la búsqueda, tenemos un dato de que hubieran más o menos unas ocho personas que están todavía desaparecidas. Se está haciendo un trabajo conjunto con los equipos, vamos a estar haciendo este trabajo preliminar durante las primeras doce horas. Luego pasaremos a otras estrategias. Ahí está la palabra de la gente de la alcaldía. Veamos por favor ahora imágenes en vivo. Continúan las tareas de rescate allí. Ahí observamos, se ha hecho una cadena para ir sacando algunos escombros, una cadena humana me refiero, donde trabajan policías, gendarmes y también gente que trabajaba en la obra y que está en el costado izquierdo de la calle en este momento. Continúan con las tareas de rescate, se intensifican en este momento las labores. Ha sido arduo el trabajo desde las 22 horas aproximadamente de ayer a las 21.45, según se dice, más o menos por ese horario, de acuerdo a los testigos, a los comentarios de los vecinos, a ese horario se desplomó el edificio Málaga que estaba en construcción y que iba a tener una totalidad de ocho pisos.